Es el primer centro hospitalario de la Comunidad Valenciana que ha obtenido la acreditación del Ministerio de Sanidad para impartir docencia a enfermeras internas residentes en la especialidad de pediatría. El Hospital de Manises ha hecho un gran trabajo durante meses para poder ofrecer la mayor calidad desde el primer año. Estuvimos trabajando en la guía docente, viendo cómo podíamos hacer todo el tema de rotatorio, que fuera aprendiendo donde pudiera y al mejor ritmo posible. Entonces, bueno, la verdad es que de momento muy bien. Lo llevábamos persiguiendo mucho tiempo, así como llevábamos persiguiendo otras especialidades, como puede ser la de matrona. De momento hemos conseguido la de pediatría de comunitaria, pero bueno, vamos mejorando. El área de docencia está muy dedicada a ello. Varios supervisores formamos parte de ella, así como todos los enfermeros o enfermeras que tenemos en plantilla y que tienen la especialidad. Entonces, estamos trabajando y mejorando poco a poco. Al final, somos conscientes de que es el primer año y habrá cosas que limar y que mejorar, pero para nosotros es un continuo aprendizaje igual que el de los residentes. La enfermera residente está desarrollando su trabajo en neonatología, obstetricia, urgencias pediátricas o UCI pediátrica, pero sin dejar de lado el análisis, la investigación y el estudio. Me está gustando mucho porque el programa formativo me parece que se está adecuando a lo que en un principio la idea que yo tenía de la enfermería pediátrica. El equipo, la verdad, es que se está volcando muchísimo conmigo y me está dando todos los conocimientos y habilidades que, de verdad, creo que en un futuro voy a necesitar. Y la verdad es que mi tutora es un encanto y me está haciendo sentir como una más en el equipo. Y no puedo, vamos, estoy súper contenta en general. Está aprendiendo, pues sobre todo, la patología más aguda en tema de hospitalización de pediatría. Ahora que llega el invierno era interesante que estuviera aquí porque aumentó un montón el tema de bronquiolitis, el tema de patología respiratoria, sobre todo, que en los niños es la época invernal cuando más aumenta. Y bueno, yo creo que está contenta ella y nosotros mucho más todavía, porque al final es un gran objetivo y un buen logro el haber conseguido tener una formación de ir en el hospital. Miriam había trabajado siempre con adultos, pero su deseo de cuidar a la población infantil le impulsó a tomar la decisión que para ella suponía un reto. Una vez superado con creces, se muestra encantada de su elección y orgullosa de ser la primera promoción. Cuando te presentan el programa formativo tan extenso y tan completo, adquieres ese compromiso de querer dar el 120% de ti para, cuando pasen estos dos años, ser muy buena especialista. Lo recomiendo porque me parece que es una experiencia que va a ser súper chula y sobre todo por el tema de formación. La enfermería, vamos, nos merecemos estar bien formados y que la población sepa que tiene unos profesionales bien formados. El Hospital de Manises es un centro sanitario de referencia, pero sobre todo por su apuesta por las últimas tecnologías, novedades y por las oportunidades que da a las nuevas generaciones. Por ello, la especialización enfermera es uno de sus puntales. Animar a quien quiera y esté estudiando fuerte para leer, porque el futuro de la enfermera es la especialización. Y animaros a que vengáis al Hospital de Manises y cuanta mejor calidad de docencia demos, más a gusto están los residentes del futuro. Ella es la primera de muchas otras residentes que se formarán en el Hospital de Manises y que va a contribuir en la mejora de la salud de las generaciones que están por llegar en la comunidad valenciana.